gastó bien la pelota la quería marín aquí viene poncia la pelota viene para gutiérrez catadilla ya le hicieron rápido para gutiérrez gutiérrez ahí va el colombiano picando la ala saca marín se venía ramiro por el segundo para que no es buscar la pierna izquierda de la primera para river play el caño pero no sirvió poncia ahí está gutiérrez atención con lazo trae víctor poncia de copa cristal libertadores a sacar ese valor es que volvía mora con poncia ambivalente la pelota la va sacando poncia así que evite arches otra vez con poncia la presión al odeiro así va el córner de ponce bien el centro la pelota la saca caleri y ahí está buscando cubas a otra vez se viene river de arriba 18 minutos y medio atención señores que va el centro de poncia primer palo la saca marín córner que ejecuta ganando pavón pablo pérez infracción de poncia la levanta por el aire venimos con relantizar lo más lo va a ser poncia al centro de leo sacando la pelota caleri así dispara el centro de la pelota parada va poncia al centro buscando mora y amayana aquí va a llegar el envío hay dos recinos de jugadores y gago es el que cae ante la falta del hombre de river que llega no se sacan ventaja en el clásico no hay un dominio aunque el partido comienza a estirarse después de la presión de los este es de riusi con caña incluida poncia vamos ahora por adentro el pelotazo atención para gutiérrez orión ahí está el caño poncio que la toma de la diagonal de teo que insistimos que está con los ojos enseguida river te encima en seguida arriba cuba con trius y pablo pérez que difícil para jugar los dos no que distinta la acción pablo pérez va encima de poncia cuba que no así está poncio aquí demora atención amor habilitado gutiérrez ahí está orión con el brazo también me quedo con teo que están las espaldas o voy con trius allí va el córner de poncio la pelota apoyando demasiados cobas los delanteros millonarios la marca de poncia cuando la quería pablo en el centro catadillas la hizo bien el pibe poncia eran tres está dormido cuba si estamos estado insisto poncia y otro el tiro de esquina para river 30 minutos 40 atención para poncia el centro abierto para maydana en el camino la sacaba de cuatro minutos se van a cumplir a sacarle o poncia un defensor frío queremos qué pasa con esta burdizos lo va a sacar de los va cerrando a sus compañeros de la derecha como marine atención el pelotazo de leo poncia tensión y ya está uy qué pelota metía el más peligroso el más difícil de los delanteros de river cabeza ya se estaba lesionado señoras y señores poncia cubas insisto el chiquilín de boca está perdiendo bastante hoy y ahí entró a manotearlo a poncia pero el marión y poncia mora mamá y pérez poncia de poncia insiste river centro del lío riega boca marín poncia burdiza river se acuerdan si por supuesto piscurici lo metía quien ejecuta desde allá otra vez poncia atención barri barba en el centro la pelota la está buscando apoyándose trius y la media vuelta de ramiro y encima si vuelve rápido la pelota peor para boca es poncia para sánchez atención así está sánchez esto es lo que me apunta nuestro director y además le apuntó se rebaló burdiza sacó poncia gutiérrez hola siri no juega nunca menos de siete puntos el lateral de poncia así va gutiérrez la pelota la sacaron para sánchez barri barba leo poncia el pilotazo que viene buscando los adrius y ahí le ganó a marina tensión por mora viene sánchez sale river con poncia plazo de torsiglieri así poncia para atrás la podría caler así el toque para lo de ir a la marca poncia ahora no debió darle de lleno de lleno la cruza al otro palo si volve a con comba va a buscar al arquero y además no te tapa bomba filtra mal poncia se retiró a pérez poca gente para apoyar a los delanteros de boca poquito y así repone todo y en mora poncia por sánchez y granemíter cuba que no poncia colazo no llegan a las áreas eso es cierto no sale cuba para un libro apurado river ahí ganó poncia marín la perdió cubas sánchez poncia limpio gago poncia torsiglieri gutiérrez poncia colazo y los libros señores se pone áspero el partido porque poncia ahí le entra fuerte de acá no vio hay tiro libre para burdillo cero cero eres poncia queda mal parado mariano señor cartadores tenés razón por eso me acordé lo hicimos nosotros no atento al arquero de river tirar un pelotazo así es estirar colazo así pérez aterriza con poncia va a venir cago lo de ir a la marca de poncia habrá tiro de esquina para un gesto por ahora sí ahí está ahí está ahí está el gesto señoras y señores son esos gestos que decís está en el próximo va sacando poncia que pelotazo metió leo atención se viene martínez burdillo aplicado él saca saca inteligencia para equilibrar el partido es bueno pérez segunda modificación lo dicho se va a poncia pero una molestia el número 23 que la clara de vinter solo fallada el 18 el uruguayo adentro